El tener un predio propio, por así decirlo, favorece mucho, favorece también al trabajo del día a día, de los entrenamientos de los chicos, ya que hoy si dependeríamos solamente del estadio principal, sería imposible. Incluso hoy, con la cantidad de chicos que tenemos, estaría quedando chico ya el predio actual. Incluso también por eso se ocupa el terreno de enfrente. ¿Ese lo vamos a ocupar ahora en este campeonato también? Sí, se pide prestado a... ¿Ese de un privado que se lo cede a usted? Se pide un privado que nos cede y nos presta durante el torneo. Ah, bien. Y después tenemos la otra canchita que está sobre calle Alverdi, que también nos prestan. Es así, tenemos el préstamo durante todo el año. ¿Es la cancha de la iglesia, puede ser, o no? No, está al lado. Al lado. Está al lado de la cancha de la iglesia. Bien. También entrena fútbol femenino ahí en esa cancha. Y bueno, se va a ocupar la cancha principal, todo lo que conlleva el predio de San Miguel, digamos, y posiblemente también el predio de la red. Bien. ¿De qué cantidad de equipos estamos hablando ya hoy confirmados? Y estamos hablando de alrededor de 110 equipos más o menos. Bien, grandes. Ya cerrado, o la idea es hoy terminar de ficturar. Tuve un viajecito el fin de semana que no me permitió terminar el fin de semana de ficturar, así que la idea es terminar hoy, cargar todo en la aplicación del torneo para poder enviar a la tecnología. ¿Cómo la tecnología ayuda también eso de tener la aplicación, no? Sí, totalmente. Yo me acuerdo por ahí al principio que era papel y birome y hoy la tecnología ayuda mucho porque además nosotros con los planilleros ellos me van pasando fotitos de los resultados por WhatsApp. Claro, claro. Se cargan la aplicación y lo podés seguir en vivo a los resultados automáticamente. ¿Cuándo comienza y cuántos días son? Comienza el día viernes 11. ¿A qué hora ya empiezan los partidos? A partir de las 9 de la mañana. Ah, bien. Hasta el día domingo 13, la idea es más o menos arrancar las finales, más o menos en simultáneo de todas las categorías a las 17 horas. ¿Todas las finales se van a jugar en el predio? Sí, en el predio y en la cancha principal. El motivo que vamos a arrancar más tarde el sábado es por el acto inaugural que hacemos el viernes. El viernes a partir de las 20 horas se va a realizar el acto inaugural del torneo con desfile de las delegaciones. Se va a entregar los presentes a los homenajeados, que en este caso son Eduardo Dechan y Rubén Appelanz. Y después cerramos con un show en vivo de la 440 de Nuevo Yá y de Gerardo Faría y la Sonora Bonita. El viernes va a ser de 2.000 pesos la entrada para el acto inaugural, igual que la entrada para el torneo. La entrada general del torneo va a ser 2.000 pesos también cada día. Pero el que entra al predio, a ver, no sé, el pibe de Sarmiento que juega, ¿con eso lo habilita para quedarse? No, va a tener que pagar aparte porque va a tener que salir y volver a entrar. Ah, bueno, bueno, eso es bueno aclararlo, ¿viste? Porque encima de que el mismo precio, si no, yo pagué 2.000. No, no, pagaste 2.000 para el fútbol. 2.000 tenés que pagar aparte. Para la inauguración. Tal cual. Obviamente, para la inauguración, todo lo que es cuerpo técnico, delegados de la categoría. Eso no pagan, claro. Y los jugadores no pagan. No pagan. Se va a dar una fiesta linda, ¿eh? Esperemos que sí, esperemos que sí, ojalá. Tenía el mote internacional por la visita de la Academia de Uruguay, de Paisandú. Vienen ellos. Ellos vienen otra vez, traen tres categorías. El año pasado pudimos también traer a Peñarol de Montevideo, que este año vuelve, le gustó el torneo. Quedaron súper contentos con la ciudad, con el club y con el torneo. Así que ellos me llamaron ya en diciembre y me dijeron el año que viene, vamos otra vez, Nahuel. Así que, genial, bienvenido sean. Este año vienen con categoría 2013, dos equipos. Y bueno, dijimos, ¿qué más podemos hacer para seguir mejorando? Surgió la idea en una reunión de comisión de esto, de un acto inaugural, como se hacía anteriormente, ¿no? Sí, he estado yo. Así que bueno, salió por ese lado y que quiero recalcar, se hace en el club, en la cancha principal, el... El viernes. El viernes, la inauguración. La inauguración, eso está bien, está claro. El viernes, la inauguración, todo ese desfile, la música, todo en el predio, en el César Viones. En el estadio de César Viones. Sí, señor. Para aclararlo. El viernes, la inauguración. Gracias.